Corrientes 3, 4, 8 Visito que puso madre, piano, estera y velador Un teléfono que contesta, una victorona que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no vaya el amor Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, que repúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor Un canto 1224, telefonea sin temor De tarde te colmasitas, de noche tango y canción Los domingos te dan sante, los lunes de solación Hay de todo en la casita, almohadones y divanes Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta de amor Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, que repúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor